Potencias y fracciones Una fracción elevada a una potencia es el numerador elevado a la potencia partido el denominador elevado a la potencia Por ejemplo, 3 cuartos al cuadrado sería 3 al cuadrado partido 4 al cuadrado ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9 ¿Y 4 al cuadrado? 6 ¿Esto se puede simplificar? No No, no se puede ¿Cuánto sería? Menos 2 tercios al cubo Lo primero que tenéis que recordar son las potencias y los signos Cuando había un número elevado a una potencia, el resultado era positivo o negativo dependiendo De cómo era la potencia Si era par Siempre daba positivo Y si n, la potencia era impar Siempre daba negativo ¿Por qué? Porque si yo hago menos 2 elevado a 4, 4 es par Sería menos 2 por 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 menos 2 Menos 2 por menos 2, esto es menos por menos más, menos por menos más, pero se me queda un menos suelto Si es menos suelto es el que hace que esto sea negativo Si es impar negativo Si es impar negativo y si es par positivo Menos 32 y 16 Entonces, en este caso tengo un negativo y esto es impar Entonces, ¿cómo sería el resultado? Negativo Esto sería 2 elevado a 3 partido 3 elevado a 3 Menos 8 partido 27 Y menos 4 tercios elevado a 2 Es menos, pero como esto es par Quedaría positivo 4 al cuadrado partido 3 al cuadrado Sería 16 partido 9 ¿Fácil o no es fácil? ¿Qué es lo que se hace?